Cuando lloras Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto espera Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí Y me ayuda a seguir En paz En medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz En medio de la tormenta Cuando lloras Cuando lloras Por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas Él lloras Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto esperas Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Cuando no puedas seguir Aunque tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz En paz En medio de la tormenta Y esperanza Muchas veces Muchas veces Yo me siento igual Que tú Que tú Que tú Que tú Y mi corazón Mi corazón Mi corazón Anhela algo real el señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza cuando no puedas seguir aun con tu mundo hecho pedazos el señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta si puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza cuando no puedas seguir aun con tu mundo hecho pedazos el señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta si en paz en medio de la tormenta oh 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 y, ya, ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigo, ya que al cielo tú has partido Solo una cosa a mi Dios yo le pido Que entre sus brazos te encuentres dormido Amigo, para nosotros siempre serás amigo Te has marchado por tu aviso el destino En nuestra mente siempre estarás vivo Amigo Amigo Entre llanto y tristeza hoy amigo te despido Pidiéndole al Señor que en sus brazos tú estés dormido Con mis lágrimas voy recordando Todo lo que hicimos Las ocurrencias que hicimos en el barrio cuando crecimos Mirando al cielo pido a Dios que te perdone Siempre te recordaremos En nuestros corazones Fue tu amigo en las buenas y en las malas Siento un dolor tan grande Ahora porque te marchas Amigo, ya que al cielo tú has partido Solo una cosa a mi Dios yo le pido Que entre sus brazos te encuentres dormido Amigo 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 Para nosotros siempre serás amigo Te has marchado por tu aviso el destino En nuestra mente siempre estarás vivo Amigo 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 ¿Qué es lo que debo hacer para yo comportarme? Si día a día lo que hago es recordarte Quisiera tenerte frente a frente y explicarte Para que veas cuanta falta tú me haces ¿Qué es lo que debo hacer para yo conformarme? Si día a día lo que hago es recordarte Quisiera tenerte frente a frente y explicarte Que aunque te hayas ido tú siempre serás Amigo La que hacía que tú has partido Solo una cosa a mi Dios yo le pido Que entre sus brazos te encuentres dormido Amigo 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 Para nosotros siempre serás amigo Te has marchado por tu aviso el destino En nuestra mente siempre estarás vivo Amigo 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 Hoy es un día de fiesta pa' mí Me levanté muy feliz Tú que dijiste no llego a los quince Y de pie sigo aquí, medio puntrago Y empiezo a recordar todo mi pasado Aquellos que un tiempo atrás de mí se volaron Me pisotearon como un guaremate, me trataron Mírame ahora Compilé cuarto en mi cartera Puedo comprar lo que yo quiera Y en mi casa no calma gotera Vivo mi vida, mi manera Compilé cuarto en mi cartera Puedo comprar lo que yo quiera Que en mi casa no calma gotera No, no, no Vivo mi vida, mi manera Con mi manera Conmigo no Yo me cocodo con guare Yo selecciono mis amistades Puro con lo puro como dice Lolo Tire pa'lante y no pare Yo Mírame de arriba abajo Soy tu dolor de cabeza Con un flow que va a caer de Nueva York Dominicano que no coge No Tengo los cueros activos Tengo los tigres activos Tengo los tigres activos Sofocando al enemigo que por más que inventen No pueden conmigo Gracias Gracias yo por dar nuestro año más de vida Gracias por poner ese ángel que me cuida Yo voy a seguir goceando en la avenida Pa' que a mi familia no le falte comida Y acuérdate que siempre andamos Compila el cuarto en mi cartera Puedo comprar lo que yo quiera Que en mi casa no cae más gotera Vivo mi vida a mi manera Compila el cuarto en mi cartera Puedo comprar lo que yo quiera Que en mi casa no cae más gotera No, 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 y por mi vida, a mi manera, a mi manera Yo soy de los tiempos de Sandy Pap Donde se le daba corriente al guapo Con mis canciones bailan los cap Tengo tantos cuartos, me dicen chap Botella de tap, los cueros, los rap Cuidado con el bloque, nos queremos zap Los fines de semana en los trap Si bajas con la bola te trap Hoy es un día de fiesta pa' mí Me levanté muy feliz Tú que dijiste, no llego a los quince Y de pie sigo aquí, me dio pa' un trago Y empiezo a recordar todo mi pasado Aquellos que un tiempo atrás de mí se volaron Me pisotearon como un guaremate, me trataron Mírame ahora Compila, guardia, mi cartera Puedo comprar lo que yo quiera Y en mi casa no hay más gotera Vivo mi vida, a mi manera Compila, guardia, mi cartera Compila, guardia, puedo comprar lo que yo quiera Que en mi casa no hay más gotera No, no, no Vivo mi vida, a mi manera A mi manera Gracias mi Dios Por otro año más de vida Quizás aún no llego a mi meta Pero hoy estoy más cerca De lo que estaba ayer No te rinda nunca No te rinda nunca Porque nunca sabes si el próximo intento Será el día que funcionará Secreto El famoso vivero Cuba Skin Ah Esto va dedicado para todos mis emocionadores de Nueva York Y del mundo Que Dios me lo bendiga a todos Mi casa No te rinda nunca No te rinda nunca No te rinda nunca Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro en cierto esperar puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual de ti Creo que seguí, dije que ella o me de acuerdo Y yo primero en la tabla Paraga de mucho gusto Que sea P Register Caje de fondo 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 Cali, Cali, que te hace, lo que tú quieras Cali, Cali, es el domingo, mejor en mi vida Cali, 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 de Nueva York Cali, Cali, de Fin de Avesque Cali, Cali, el mejor Cali, Cali, el más bacano Cali, Cali, con el sabor Cali, 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 Cali